Mirá, mirá Uy, parche, qué encanto de mujer, huevón Papi, me enamoré Uf, qué bebé Picos Maldita rica Uy, me enamoré Voy por ella, papi, soy todo un campeón Tú la pasas bien y me llamas para vernos Deseas repetir otra vez Eres el duro a mi cuerpo Sabes que tú unido tú la pasas bien Y me llamas para vernos En el mismo cuarto te va a encantar Espérame, bebé Voy a ponerme cómoda, listo Dale, mujer Ja, ja, ja Uy, mano, esto qué fue, mano Papi Peluca cuando era un hombre y no una mujer Yo me puse para correr Me agarraba de la ropa Es que me quería comer Menos mal, menos mal Mi amor, no era para eso, espérame Mi amor ¡Suscríbete!